Total de ciudadanos nicaragüenses muertos en protesta cívica como un derecho humano y un derecho constitucional ejecutados por grupos armados paramilitares o fuerzas de choque. Al 2 de julio del 2018, 75 días calendario, 309 nicaragüenses. Nosotros como organismo de derechos humanos miramos con profunda preocupación la profunda crisis de violación de derechos humanos que sigue en ascendencia, desmedida, lo cual es grave para la seguridad de los ciudadanos nicaragüenses hasta el día de hoy. Hoy miramos que la seguridad ciudadana como un derecho humano está en una profunda crisis sin control, lo que permite más vulneración a los derechos humanos de los nicaragüenses. Y lo más preocupante es que en este grupo de ciudadanos que han sido asesinados por ejercer su derecho humano de protestar cívica y pacíficamente su gran mayoría, como un derecho humano, como un derecho constitucional, existen menores y niños a los que me referiré en este momento. Menores de 17 años, 25. Del género femenino, 17, equivalente a un 6%. Y masculino, 292, equivalente a un 94%. Del género femenino, 17, equivalente a un 6%. Y masculino, 292, equivalente a un 94%. Para un total de 309 ciudadanos, para un total de 309 ciudadanos, para un total del 100%. Policías y civiles. Policías, 12. Equivalente a un 4%. Y civiles, 297 ciudadanos, equivalente a un 96%. Total, 309 ciudadanos, de todos los asesinatos, la mayor incidencia de estos asesinatos es en el cráneo, la cabeza, 70 muertes, equivalente al 28%. En el cuello, 10, equivalente al 4%. En el tórax o pecho, 47, equivalente al 19%. Y en el abdomen, tórax, equivalente al 19, equivalente al 8%. Y en el abdomen, tórax, equivalente al 10%, equivalente al 9%.